Hola gente, soy Genera Poloja y es viernes. Y estamos ahora, es su segunda vez, en Biobestop, en Polonia también. Y, ¿qué estás haciendo ahora en Polonia? Pues, ahora, ya les había dicho en otro video que nos falló, que lo único que hago es comer, pero ya fuera de broma, estoy trabajando. La vez pasada que vine a mi intercambio de maestría, ya me agarré, ahora estoy trabajando en mi mismo proyecto, con mi mismo asesor, pero también estoy buscando el doctorado, entonces, eso vine a hacer a Polonia por segunda vez. ¿Y qué estás haciendo en mi casa en Biobestop, segunda vez? Comiendo todo el día. Cerbata, wogonkis, riz, sheshuha. No, pero Edita me invitó a pasar, pues, por si no lo saben, en tiempo de Pascual. Entonces vine a pasar Pascual con su familia y, pues, a conocer un poco de las tradiciones polacas. Sí, ¿y qué puedes decir a toda la gente que no conoce las tradiciones polacas de Pascual? ¿Qué puedes decir sobre las tradiciones de Polonia? ¿Son mucho, mucho diferentes de las tradiciones de México? ¿Qué tú las conoces? Sí, demasiado diferentes. Por ejemplo, pues, yo creo que algo que nosotros no hacemos en México, o que al menos yo no conozco que se haga, y a lo mejor estoy equivocada, pero bendicen los alimentos en una tradición muy particular, en donde llevan una canasta con alimentos a la iglesia, y, pues, el padre dice una oración, se bendicen los alimentos y después se reparten para la familia, deseando buenas cosas para el año en el que se transcurre, para el año de libero, que es algo que en México no hacemos. Bueno, pues, obviamente, el no comer carne se respeta demasiado por acá, y una vez que puedes comer carne es, comes, siempre, siempre comes. La comida es muy diferente, nosotros en México, pues, nos basamos en mariscos, y, bueno, no sé, tortitas de camarón, romeritos, todas esas cosas que la gente en México me entenderá de lo que estoy hablando, pero, pues, acá también todas esas bases de pescado, verduras, no sé, todo lo que está pasando, pan, comida por todos lados. Y hayas. ¿Y qué puedes decir sobre los jajas o yayas? ¿Qué nosotros lo pintamos en...? Sí, este, tienen una tradición muy importante, que, pues, en la canasta, pues, llevan, en la canastita que se lleva a bendecir, se lleva pan, se lleva, este, carne, una panchicha, y sal, y ayas, que son huevos. Y tienen una tradición de pintar los, este, los huevos, que se pintan por diferentes métodos, pero son tradicionales. ¿Y por ejemplo, este es pintado de...? De cebolla. Las cáscaras de cebolla, ¿no? Entonces, por eso tiene la color de cebolla, por eso tiene color tan diferente. Y, por ejemplo, cuando comimos el deseo, ¿no? Hoy, ¿cómo...? Una batalla de huevos. Sí, como lo, como lo hicimos. Este, chocas... ¿Quieres mostrar con...? Sí, claro, este... ¡Ay! Cambio. Cuidado. Bueno, este, Shelone, se te pinta los dedos, pero, pues, tienes una batalla de huevos, entonces chocas trasero de huevos, con trasero de huevos, boom, boom, en la parte de enfrente, también le chocas, y el cascarón que se rompa más fácil, lo que se rompa más, es el que pierde. Sí. Entonces, en la primera vez que jugamos, mañana, Edita me ganó, porque agarró uno verde, y se trampa. Y en la segunda vez, yo le gané, porque yo agarré el verde. Entonces, esta vez espero ganarle, porque tengo un verde. Gracias. Y, y, ¿qué puedes...? Bueno, ¿qué esta vez te... se aprendió... ¿Fue algo que te sorprendió en Polonia, esta vez? Porque ya sabes, ya entiendes más polaco. Cuando mis padres te... bueno, mi mami te hablaba, yo voy a estar esperando para... para estar... bien, bien, bien. Bien. ¿Qué hago? Bien. Bueno, mi mami, riéndose detrás de cámara. ¿Qué te sorprendió en Polonia, esta vez? Porque ya comprendes muchísimas partes, ¿no? Mambo, 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 Edita tiene ataques de risa. Mambo, más ataques de risa. Pues, ¿qué me sorprendió más? Algo que me sorprendió, de buena manera, bueno, una, las tradiciones, este, dos, me sigue sorprendiendo la comida porque no había tenido oportunidad de probar muchas otras cosas. Entonces, la comida me sigue sorprendiendo y a pesar de que me encanta comer salsa y picante en México, vaya, la comida polaca no necesita ni el picante ni la salsa. Entonces, pude conocer mucho más de la comida polaca. Y, yo creo que una tradición muy bonita es esto de compartir la canasta de los alimentos que se dan dice con la familia y los buenos deseos que se tiene para la familia. Entonces, pues, bueno, no sé si va a ser una pregunta después, pero cada una de las cosas que hay en la canasta tiene su significado. sí, sí, y bueno, lo que está explicado después en el universo. Ajá, sí, claro. Entonces, cada elemento de esta canasta tiene su significado y el compartirlo con la familia yo creo que es algo bonito porque, aparte de que tienes buenos deseos por parte de la familia, pues, estás compartiendo alimento bendito de que viene este, que puede ser menina a la iglesia y bueno, pulificas tu cuerpo, pulificas tu alma con la sal, por ejemplo, y comiendo los alimentos pues tienes larga vida y muchas otras cosas que se desean. Entonces, yo creo que eso es una traición que no tenemos en México particularmente en esta fecha. A lo mejor nosotros lo hacemos en tiempo de Navidad o en otras épocas, pero aquí sí. Me agrado. Y recomendarías a toda la gente a toda la gente y a toda la gente y también para que vayan a Polonia el año que viene porque el año que viene en Polonia donde nos visita el Papa entonces el día, ¿cómo se dice? en el año? y el Mundial de Juventud. Ah, de Mundial, sí, de la Juventud. Entonces, ¿le corre el Mundial de Días Polonia a toda la gente que visite? Yo creo que es una buena oportunidad. Sí, es una buena oportunidad para conocer algo muy diferente. a mí me sorprende que en Polonia, bueno, a mí me ha tocado la suerte de conocer gente muy buena y, bueno, gracias a Edita yo conocí Krakowia y gracias a su familia he conocido a muchas otras personas y he tenido muy buenas experiencias con ellos. Aunque no, ellos no hablen español. Sí, aunque no, no hablen... Pero tienen un poco gesticulando, ¿no? Claro, intentando... las cosas de otros idiomas en inglés, en francés, como por ejemplo mi mami. En portugués, en español. Y también en polaco. ¿Por qué tú ya sabes más palabras? Ah, sí, un poco de... trato de comunicarme un poco también porque pues estoy sola en la ciudad ahora donde vivo, en Wich, y pues me tengo que comunicar de alguna manera con la gente. Entonces, es una muy buena oportunidad, es un país muy bonito. Yo no creí o no tenía la idea de que Polonia fuese tan bonito. Me ha gustado mucho. Es fácil acostumbrarme al nivel de vida y a la calidad de vida que tiene. Y también al tiempo, ¿no? Claro, claro, y es una... No sé, es un país muy ordenado en todos los sentidos. Sí. ¿Y te sorprendió el tiempo de Polonia? Bueno, lo que tuvimos ayer fue casi el mismo momento lluvia, nieve, granizo, viento y más tarde todas las precipitaciones que nunca ocurren en el mismo momento. Claro, bueno, la vez pasada que estuve aquí ya me había tocado parte del invierno, frío, mucho frío y desafortunadamente no pude ver nevar en la ocasión con la vez pasada que estuve aquí. Ahora que regresé me sorprendió que el día de primavera, o sea, ya en... Sí, pues ya en marzo que en México ya estamos en primavera, que en algunos lugares ya está haciendo mucho calorcito, en las playas está súper a gusto el clima. Pues aquí, como dice Edita, un día me desperté en la mañana y estaba nevando y en la tarde ya había salido el sol y luego en la noche volvió nevar. Entonces, salimos y Edita aquí en Diosito nos agarró la nieve, nos agarró la lluvia, el sol y otra vez. Entonces, fue raro, pero al final después te acostumbras, te acostumbras yo creo que al clima, entonces no hay nada, no es nada que no se pueda soportar, la verdad. Pero pienso que es la última pregunta para hoy porque es súper tarde y mañana tenemos que levantarnos a las 4 de mañana y ahora son las 10 de la tarde entonces tenemos 6 horas para hacer nuestras maletas y todas esas cosas porque día de ahí mañana va a Woods y yo mañana voy a Cracovia y entonces ahora queremos agradecer un poco a mi mami que está grabando este video para que toda la gente lo vea y también pienso que podemos dar un saludo muy fuerte a toda la gente a toda la familia de Lianey también para a Cristina y su mami y toda toda su familia Beto también pues saludos y besos desde Polonia, ¿no? Claro, te escucho el verso en el verso o en el rojo pero se va se va se va